Dicen que los viajes ilustran y además pueden ser muy divertidos. Hoy conoceremos a dos personas que tienen una forma muy particular de vivir viajando. Pablo, ¿cómo se les ocurrió que podían equipar una furgoneta y viajar por tantos países? Nosotros en España ya teníamos una furgoneta con la que trabajaba yo y justamente el último año, antes de empezar el viaje, nos salió un trabajo que era alrededor de toda España. Ahí ya fue como, oye, ¿y por qué no nos ahorramos el hotel y empezamos a dormir en la furgoneta? Entonces ahí un poco nació todo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que si preparamos bien la furgoneta, si la mueblas, la camperizamos, pues podemos vivir dentro perfectamente. De repente nos quedamos sin trabajo y fue, ya, bueno, pues ya está, ¿no? Tenemos la furgoneta, la casa ya la tenemos, pues vamos a viajar un poco a conocer todo. Esta, la combi, la compramos aquí en México. Hacemos los muebles de dentro de la cocina, la cama, mes y medio tardamos en completar la combi para convertirla en nuestra casa. Y lo que hacemos dentro es justamente, pues lo mismo que hace cualquier persona en una casa. ¿Cuáles son las claves secretas para viajar con un bajo presupuesto, pero sin perderte de todas las experiencias cuando viajan a tantos países? Realmente no hay una clave secreta, ¿no? Siempre lo decimos nosotros. La clave no es ganar mucho dinero, ¿no? O viajar con mucho dinero, sino gastar muy poquito, que es lo que hacemos nosotros. Nuestro viaje es low cost, como siempre decimos. El trabajo es muy de equipo. Vea se encarga de todas las redes sociales, entonces de dar a conocer nuestro proyecto. Y el dinero entra sobre todo a través de los diseños que yo hago. Yo me dedico más a dibujar y también hago diseños de logos, de empresas, en fin, un poco lo que hace, lo que haga falta. Y por otro lado, durante el viaje vamos vendiendo postales con fotos nuestras de nuestro viaje, unos pequeños pins. Buscamos descuentos, intentamos negociar también algún tipo de reportaje, que les podamos hacer alguna empresa así más pequeñita. Y pues a cambio nos dan algún tour, entonces siempre decimos que para nosotros es mucho más barato viajar que quedarnos en casa. Y pues las mejores experiencias para nosotros han sido la gente, parece un tópico, todo viajero dice que es la gente, ¿no? Pero posiblemente la segunda cosa más impactante o que más nos gusta, también como amantes de la naturaleza, como biólogos, es justamente la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, recuerdo perfectamente la primera vez que pude bucear en un cenote, allí en el Caribe Mexicano. Entonces esas experiencias son increíbles, que son experiencias que no puedes tener en una casa, ¿no? Encerrado en tu oficina, que tienes que salir a la naturaleza para poder vivirlo. ¿Y hacia dónde se dirigen? ¿Hacia qué país? ¿Piensan parar o no van a parar nunca? El proyecto de Verde por Dentro, la idea original, es dar la vuelta al mundo. Es decir, queremos viajar por todo el mundo, queremos conocer todos los países, todos los paisajes. No tenemos prisa, entonces a lo mejor llegamos a un sitio que nos gusta mucho y nos quedamos más tiempo. O nos dicen, no, mira, pues si van por aquí no pueden perderse tal montaña o vayan a tal playa. Entonces el viaje siempre va variando mucho. La idea de momento es, vamos a ir dirección a Alaska, pero no sabemos ni por dónde, ni cuánto tiempo, ni nada. Esa es la idea. ¡Suscríbete al canal!